Hola, yo soy la chef Carolina Arias, chef profesional y especialista en cocina fusión dominicana. Me he destacado en los medios de comunicación y también hoy en día me destaco como chef influencer de la cocina dominicana emblemática. Los invito a todos los cocineros y a todos los que están enlazados con esta profesión de gastronomía a que se eduquen y que estudien nuestro CERSAFE que va a estar avalado por el MIG, el Foro Iberoamericano de Asociaciones Gastronómicas, NRA y AGH. Los invito a todos ustedes a que se inscriban y obtengan su certificación de CERSAFE.